Durante esta nueva versión de la aceleradora tendremos unas actividades claves que determinarán el éxito de todo el proceso. Estas actividades están diseñadas para realizarse de forma consecutiva y tendrán una revisión periódica con el equipo de Zodima Corona desde el Frente Metodológico, Técnico y Financiero. Las actividades principales están divididas en seis etapas. La primera es el Kickoff, un espacio en el que el equipo emprendedor y el equipo del reto corporativo de Zodima Corona alinean sus expectativas y definen las reglas del pueblo. La segunda etapa es la definición de métricas clave de negocio, donde es muy importante definir objetivos lo suficientemente claros para darnos cuenta a tiempo si las metas del reto corporativo se están cumpliendo. La tercera es la investigación exploratoria, donde el equipo emprendedor podrá sumergirse en el contexto del problema y declarar sus propias hipótesis y alternativas de solución. La cuarta es la consolidación del MVP, en la que diseñaremos, desarrollaremos y probaremos las soluciones a las hipótesis de la investigación exploratoria. La quinta etapa es la de evaluación, aprendizajes y ajustes. Con un MVP en marcha contrastamos las métricas de negocio con los resultados obtenidos hasta el momento, para crear nuevas hipótesis, generar aprendizajes y fortalecer la solución propuesta. La última etapa es el Demo Day, el punto de llegada del proceso de aceleración de Sodimacron. En este evento compartiremos los resultados con actores claves del ecosistema de innovación en Colombia y generaremos conexiones de valor para un futuro sostenible. Co-creemos juntos un mundo de posibilidades para un futuro sostenible. Súmate a la aceleradora Sodimacron. ¡Suscríbete al canal!